Bueno pues mi gente, aquí estamos grabando nuevamente desde la playa El Saito, mi gente, estamos aquí grabando con Roberto, va Roberto. Bueno pues mi gente, pero aquí estamos, como dice don Ronald, pues aquí estamos siempre con todo, aquí grabando para ustedes, espero les guste, y pues aquí andamos aventurando con don Ronald, verdad? Exactamente, así es mi gente, andamos aquí pues en la playa, pues no van a ver a don Francisco ni a Luis, pues porque hoy es día domingo, esta salida pues de familia, como ya sabe Roberto, es familiar, entonces pues vamos a hacer unas tomas, va Roberto, pues si así es, vamos a hacer unas tomas y primero Dios, vamos a grabar las puestas del sol, así es que estamos con las tomas. Ahorita el mar como ustedes pueden ver, este, está vaciando, llenando, vaciando va Roberto, vaciando, ahorita el sol está vaciando, como pueden ver pues también, hasta la familia, este, bueno pues, entonces pues aquí andamos, ustedes saben, primero Dios vamos a hacer más videitos por acá, este, que me dice Roberto, si vamos a ir por la manglera? Pues vamos a ver que hallamos, a ver si hallamos bastante agua, porque se está secando ahorita. Exactamente mi gente, vamos a ir a ver, pues entonces ahorita, que hallamos de bueno por ahí, pues si así es, exactamente mi gente, así es pues que, ahí andamos, miren, andamos en la playa del Saiter, por cierto, privado todo aquí, porque, ya lo sacaron de un lado, por ahí va Roberto, si así es, hey Roberto, los vinieron a sacar de ese lugar, va, donde estábamos, es que como es privado, pero, este, bien raro, porque antes no era así, antes nada, nada de esto, todavía, ustedes saben pues gente, que, nosotros aquí andamos, pues si se los da donde hacer un video, la oportunidad, lo hacemos, el video no, lo hacemos, este, pues aquí la verdad, nosotros lo habíamos venido a divertirlos, pero, ya aprovechando el momento, pues decidimos hacer el video, para, que miren ustedes, pues que, aquí andamos en el mar, disfrutando, son que horas Roberto? Pues ahorita son las 4 y 2, las 4 y 2 de la tarde, mi gente, ya está bajando un poco el sol, ya está bajando, así es, pues que miren por arriba, podemos ver también, que las nubes, pues, está poniendo una tormenta, ojalá llueva más noche, no llueva ahorita, porque bueno, como les digo, pues vamos a esperar, a ver si podemos hacer el video, la puesta del sol, pues primero ellos no lluevan, y pues también, pues que ahorita no lo hemos podido bañar en el mar, pues porque demasiados alfáquer, hay mucho alfáquer, y ahorita, pues parece que ahí donde estuvimos, habían 2 o 3, 2 va, 2, 2, entonces, pues ustedes saben, pues que mi gente, así no se puede bañar, porque peligroso, y un, lo jala para adentro, entonces pues, aquí andamos, mi gente, como ustedes saben, siempre aventurando, siempre haciendo aventura, y, siempre, en, con todas las pilas puestas, mi gente, porque no hay de otra, como pueden ver, ahí pues, de ahí para adentro es el manglar, ahí es el manglar, mi gente, entonces pues, vamos a ir a ver la lagartera ahorita, mi gente, a ver cómo está, por aquí había salido un cayuco, o, allá está, allá está el cayuco, vamos a ir a ver un cayuco que ha salido por ahí, este, bueno pues, ese cayuco, pues, es de un muchacho que nosotros conocemos, allá está, ya lo vi, ya, ya lo vi, en color verde, verde, y pues, ojalá podamos entrar ahí a la manglera, esa misión que llevo, pues, si Roberto, entonces, que los cuenta pues, pues, yo les cuento de bueno, verdad, que, andamos aquí divirtiéndolo, eh, grabando para todos ustedes, uy, cuidado, no, está bien feo aquí, hasta por aquí llega la hiena, acá va, ajá, y pues, aquí está un poco pacho, ahorita, se puede dar a pescado por ahí, ajá, el problema es que lo vamos a meter al otro lado, y empieza a llenar, esto, así es, pues, que solo dos videitos, puede que le graben, mi gente, porque, acuerden, pues, que andamos disfrutando, y pues, queremos disfrutar estos momentos, ahorita, pero también queremos compartir con ustedes, y pues, y bueno, pues, mi gente, miren, este es un cayuco, miren, que está aquí, pues, a la orilla, pues, como ustedes pueden ver, aquí no hay problema, que lo lleven, ni nada, por aquí podemos observar el cayuco, exactamente, ahí, pues, vamos a editar, algunos no, pero aquí estamos siempre con todo, viendo el cayuco, exactamente, miren, no lo vamos a usar, va, porque obviamente no es de nosotros, pero solo, pero como ya conocemos a la orilla, que está buscando por ahí, es una jaiba, jaiba, grande, está grande, peligroso, me muerde, no, pero está mudada, sí, no, no está mudada, bien, tocala, 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 está mudadita, déjala, que esa la andan ahí, porque, peligroso, si, vengase, vengase, ya no le moleste, vamos a ir a grabar ahorita, y al manglar, a ver cómo está, y así es, pues, mi gente, como andamos aquí, pues, aquí andamos en la famosa playa de El Saito, mi gente, reconocida playa de El Saito, famosísimo, por cierto, andamos aquí, mi gente, bella, vamos a entrar a lo que es al manglar, vamos a ver cómo está, si está más para más feo, o qué, supuestamente que hay lagartos, pero, bueno, hasta la vez que yo he venido y estaba aquí, no he visto ni un lagarto, mi gente, para qué les voy a mentir, pues, por allá viene Roberto pasando, no lo enfoco, porque viene un muchacho, pues, que le da pena a las cámaras, así es, pues, que, no, mi gente, no me gusta tampoco abusar, pues, yo lo voy a esperar a Roberto, y como pueden ver, mi gente, está muy bonito, la verdad, pues, miren, naturaleza pura, mi gente, pura, pura, miren, ahí ven los pajaritos, ahí van, aquí, mi gente, miren, hace rato, por toda aquella área de allá, así, andaban como tres, cuatro cayucos, pescando, entonces, pues, quise haber sacado la cámara, pero, el problema es que, dos que andaban de esos, ahí en el cayuco, pues, empezaron a maltratarme, muy feo, empezaron a, ya decía la palabra, empezaron a, bueno, para qué, pues, solo ya eso, les digo, pues, me maltrataron bien feo, pues, porque yo estaba grabando, por eso, pues, no, no, no voy a mostrar ahí nada de eso, pero, mi gente, wow, me quedé hasta el mirado, pues, de ver, pues, que, como los maltrataron y todo, y, pues, mi gente, este, nada, pues, miren, aquí esta es la manglera, y aquí para allá, solo puro mangle, puro, zancudo, pescado, pescado aquí, no, no sé, la verdad, la verdad, si la verdad, pero, como se mira, pues, que, más para adentro, que si está o más hondo, pues, si puede que se haya, pescado, mi gente, pero, aquí hace rato, vine con mi hermano, y, y miren cómo está, miren, a unos congrejos, nada más, mi gente, nada más, como está aquí, púrele, robe, venga, pues, si, Roberto, si, por aquí, podemos ver, tal vez no nos perdemos más adentro, nada, podemos ver aquí, está un poco pacho, mira, la ciudad de pescado, si, si, ahí, mira, debajo de esas raíces, hay pescado, pescado, quiero ver la vez pasada, anduvimos con don Frank aquí, con don Francisco, y así, por aquí, sí, sí hay jaibas, ajá, pero, el problema de aquí, que más para adentro, te voy a enseñar, por dónde, está bien heladita el agua, ajá, está heladita, pero, ¿sabes cuál es el problema aquí? con los alagartos, ajá, eso, si vos miras aquella poza más para arriba allá, es la alagatera, ajá, la vez pasada, no andaba don Francisco, pero, por ahí así andaban, andaban dos alagartos, ajá, entonces, como, obviamente, aquí gente, estos mangles, así como ustedes miran, esto queda, no bajo de agua, no que, por ahí por la mitad queda, quedan de agua, entonces, pues ahorita está seco, ya va a entrar el llenante, o sí, mi gente, entonces, ya no vamos a entrar más adentro, porque peligroso, mi gente, pues un alagarto, los quiere atacar, hasta uno, hasta uno, hasta uno Roberto, venite, bien, mirame, mentira Roberto, no hay crea, mira, allá están las cuevas de, de los, de los, punches, punches, y pues, así es mi gente, de cangrejo, de que hay, de cueva, de que, de cangrejo, que pueden observar, cueva de cangrejo, que don Ronald, don Ronald no siente algo como zancudo aquí, normal va, eso es lo normal, si vos supieras como, los que vienen a tres cangrejos como andan, si pobrecito va, ay, eso se lo llevo así, mira, esta está muy chiquita, esta cueva, ahí está, agarró uno, pues si don Ronald, ya no aguantaba, tan pacho, tan pacho, ajá, no le digan bulla a don Ronald, porque ahorita agarró un ojalín, dice, allá va, allá va, dónde, 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 se perdió, arreglo, no, arreglo para acá, aquí viene, para acá, agarró para abajo, de este lado, para acá, de este lado, allá va, ve, un caballero, antes se me lo voy allá, ¿de cómo va el video? de 11 y 8, aquí lo vamos a ver, y lo agarramos, puede decir un Ronald, así es mi gente, que ya vamos saliendo, porque agarramos la plaga, el zancudo, así es, pueden observar ustedes aquí, verdad, cómo está de bonito, bueno, Ronald, ¿y quién anda buscando? pues, ya no agarramos, muchos zancudos, así mi gente, despedimos este video, y lo veremos hasta la próxima, bueno, regresamos con otro video, de la puesta del sol, y lo veremos hasta la próxima, y lo veremos hasta la próxima, Gracias.